En una viejero día, donde encontraré a mi corazón, hasta que llegaste tú, para ser mi amor, de mi corazón. En una viejero día, donde encontraré a mi corazón, hasta que llegaste tú, para ser mi corazón, hasta que llegaste tú, para ser mi corazón, hasta que llegaste tú. En una viejero día, donde encontraré a mi corazón, hasta que llegaste tú, para ser mi corazón, hasta que llegaste tú. En una viejero día, donde encontraré a mi corazón, hasta que llegaste tú, para ser mi corazón. En una viejero día, donde encontraré a mi corazón, hasta que llegaste tú. En una viejero día, donde encontraré a mi corazón, hasta que llegaste tú, para ser mi corazón. En una viejero día, donde encontraré a mi corazón, hasta que llegaste tú, para ser mi corazón. En una viejero día, donde encontraré a mi corazón, hasta que llegaste tú, para ser mi corazón. En una viejero día, donde encontraré a mi corazón, hasta que llegaste tú, para ser mi corazón. En una viejero día, donde encontraré a mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!